Todas las solteras, 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 no quieras probar el tunicatal sin pasar por la vicaría. Porque la coyunda, muchacho no abunda, no te andes con tonterías, que hasta mi marido anduvo perdido porque no estuvo atento. Yo pillé el garrote, le di en el cogote y lo puse contento. No te pienses que este cuerpo lo vas a gozar, que si quieres carne magra tienes que firmar. No te creas que soy fácil de domar, si la tu cuenta corriente no es de calidad. No, 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 no.